Vamos a prender el camión para irnos a la playita ¿Qué mentiras es? Ya llegó ¡Ay, no es cierto! ¡Eso ya es para YouTube, güey! ¿Youtube? Sí, eso ya ¡Eso es para la playa! Ya, saluda para YouTube Saluda para YouTube Ahora sí, ahora sí, nos voy a subir a YouTube a todos Es que la cámara va a ser más cabrón Bueno, también estoy grabando con la cámara Ahorita ya me voy a pasar con otro ¡Apreme eso! ¡Apreme eso! ¿Qué tal, guachamos, chicos? Seguimos grabando más al rato Es que tengo que grabar más o menos Un minuto por momento ¡Qué tal, guachamos, chicos! Aquí cuando nos paramos aquí al baño Creo que es en Compostela Son las... En las 7 y 9 No sé si no, no sé si no No sé si no, no sé si no Ahorita es como dos horas Pero ya está Ahorita les seguimos informando Entonces, chicos Unos... Le vemos en un rato Por donde quiera otro asistir A ti A ti A mí, si no, no falla A ti 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 Ah, cabrón. Vimos a ver que creo que hay un accidente acá, amigos. Ah, está bien enrolao. No, que siempre no. Sacándole ya la arma. Sí, es que no me ha sacado con las llantas de atrás. Sí. Gracias. Amigos míos, acabamos de llegar aquí a la noche. Yo sabía subir videos por Pech y Cana Chafa de YouTube. Sí, güey, yo ahora sí, ya tengo internet y ya todo. ¿Qué tal, güey? Ahorita les seguimos mostrando más del hotel, eh? Ahorita les mostré más que el hotel. Nosotros estamos relajándonos un ratito. Hola, amigos. Hey, hola, Banduki. ¿Cómo están? Seguimos en un nuevo video. Amigos, amigos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigos? Estas papas son los han estado de puti madre. Papas en el pantufletas. Como pueden ver, ya me quemé todo el pinche cuero del... No, ya, man, Dios. Bueno, amigos, déjales. Muestra un pinche vistazazo, machete, güey. Deje de eso, que no se le vaya a voltear. No se resume la mendiga, sí, güey. Miren, 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 me estoy chingando... Un ginebra, motca. ¡Alma! ¡Saluda! ¡Ah, ya viene la ñengui, sí, güey. ¡Ah, ya viene la ñengui, sí, güey. ¡Saluden para YouTube! ¡Ese lo voy a subir al ratito! ¡Al rato lo voy a subir a YouTube! ¡No se sabe! Me falta, amigos, amigos, amigos. Gente, se va a ch... Y esto ya verá. Vamos relajado. y aunque me pague 10.000 al metro 10.000 al metro ¿y güey dónde quedan mis lentes? se los volaron ¿no se los llevaría a Daniela? no sé güey, yo creo que sí se los llevó un perro bueno chicos, más arredito les seguimos informando que nos vamos a la playugis y divertimos un rato para les damos buenas vistas la recomendación es vengan a Puerto Vallarta para el hotel Costa Club bueno chicos nos sigamos mirando un rato más amigos es mi segundo día ¿eh? está bien a buscar nuestro segundo día y ando bien quemado hasta la madre dos días y bien quemadito ah pero no, no me quiero echar su gelito así como un paquete así era que nos venimos a quemar no, porque es mmm eran gallos donde te quieras subir y te arrastras a mano de la ola que es amor que es amor que es amor que son ellos los de Pariagüitas ah si 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 que es amor vemos cuanto cobra, vamos, dejamos las cosas y nos dejamos jugar o uno de esos y nos dejamos y nos dejamos para regatear la cena jaja jaja venga, que perro tío ¿te gusto yo? ah, eso, eso, tío, es nomás un baresito, ah si mira, hay un buen de hoyito vamos a ver la cena ay, wey está bien caliente y aquí, wey no, ya no es para la banana y la 60 ¿cuánto sale la banana? sale en 250 por persona y el pariagüitas cuándo sale? sale en 1,300 4 de ustedes, 4 y más 4, pero si van a traer más ahorita tenemos 4 motos tipo esa una ganchita pega, a ver los cosas de colores que vamos a traer bueno, la ganchita ¿cuánto sale? el paseo, a ver sale en 1,700 pesos por máximo 8 personas por hora por hora por hora vamos a decirle a ver, ¿qué es? a ver, ¿qué es? a ver, ¿qué es? a ver, las personas más de 10 ajá son hasta 12 personas en el máximo que les pudo lo que son 2,000 pesos a grado por hora 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 si te la banana pues te pelaste la banana güey mi pedo sinceramente es un robo ese niño divirtiéndose como si nunca lo sacaran de su casa a ver a ver a ver sinceramente es un puto robo güey yo tenía pensado venía a pagar 70 pesos subirme a la banana chiles ay güey espérate se me llaman mis chanclas ahorita estamos como el meme del vato que se la pasa apachurrando algo ¿cuánto cuesta la banana? 250 la manita con el puño y 200 varitos así bien apañescados 70 varitos ahí he llegado con 70 pesos en la mano ¿cuánto? a 250 y yo con mis 70 pesos deje voy ahorita vengo deje voy por dos días no yo no pago 250 no 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 nuestro presupuesto máximo era en 70 pesos ¿verdad? no los quiso ya la chingada ya así bien castigado tu güey 100 pesos ya bien castigado mira y nomás es porque se llama así íbamos a consumir ahí te acabamos con un final feliz es difícil es difícil en arriba dale rodrigo hola amigos ya es de noche seguimos pisteando un becerrín mira un becerro un becerro un becerro un becerro ya ven ¿ya estás bien pedo o qué? ¿eh? ¿ya estás pedo? no pero somos perros mira nos lo amanecimos bien pedos despertamos despertamos y no dejamos que nos dejara la pinche cruda y la seguimos ¿ah? y otra vez no ven bien pedo si nos lo vamos a volver a amanecer compas y otra vez no? ¿sí? ¿otra vez no? ¿sí? ¿no? ¿no? Vamos a ver si es que Quería subir videos en estos días que ando aquí Pero puto internet aquí no sirve Mejor vamos a esperar hasta que llegue ya a Totonilco Y así Como les dije También les voy a mandar saluditos a todos los de Fútbol y espero le echen muchas ganas En el partido, hoy es martes Mañana miércoles juegan, espero que le echen muchas ganas Y ganar Para pasar, ah no son cuartos de final Pero he sido y vuelto, ojalá le ganen Y ya para otra semana Echales Que wey Esto es para el YouTube Es para el YouTube Este video wey No, ahora todo el día estuve grabando también Nos vemos en la playa a grabar también ¿Qué? Ay, ca Mañana Mañana, amigos, o más al ratito O sigamos grabando otro pedazo Ahí sí se alcanzan a ver Mira Ay, que es mi pasadito Con el compa de Chihuahua Cuando lo topamos aquí Mira Con el chui que no falta ir allá bien zumbado Ay, ay, ay Agua el que te come el puto mar Agua el que come el pinche mar bien sabroso Mira Mira A la vista de uno Se ve bien clarito wey Pero en la cámara ya se ve bien oscuro Y bien pedo O sea, déjame vamos para acá Porque me tragan pinche mar ahorita Eh Antes de. Lyft ¿Verdad? ¿4 Ya, pues Curry María ¿Tú la Increía Tal ¿Puede Real and ¿Puede Aquell ¿Puede en que Al j Quede Typ Mill H Cuase ¿Puede Cuatro hay otra playita aqui masito amigo ah pero me lo trajeron wey aca son caguamor este compa ya esta muerto puta casi la cago neta me lo juro masito 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 mira ta mochita me quiero paca morita la ta 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 Amigo, amigo, ¿me hace una grapa? ¿Estás bien? Amigo Mi amor, mi amor Que acabamos de llegar, dicen Ahorita les muestro mi outfit Mi amor, te amo ¿Qué se siente en nuestro primer viaje? ¿X? Van a ver, ahorita irá, me voy a quitar el pan Por un pinche bikini, vámonos En la playa, en la playa, en la playa En la playa, en la playa Amor, ay Amor, ay Ahora sí viene lo chido No mames, que asco Amor, ay Amor, ay No mames, que asco Gracias por ver el video.